Haciendo música ilegal tal para cual, ya tu sabes como esto viene a sonar Haciendo música ilegal tal para cual, ya tu sabes como esto viene a sonar Anticomercial, anticomercial, me mantengo bajo tierra, esa es mi esencia natural Anticomercial, anticomercial, me mantengo bajo tierra, esa es mi esencia musical Sigo siendo siempre el mismo, a pesar que pasa el tiempo, las cosas no ganan, tengo claro el argumento El rap es lo primero, no se pone nunca en duda, no se compra, no se vende, no se trata de dinero No se trata de mentiras, simplemente ser sincero, cuando tomas el cuaderno acompañado del tintero Severo, directo, al punto exacto, trabajo mil letras escritas todas al tacto Un tacto verbal cuando suena esa pista, empieza este fraseo y tu terminas en la cripta Empieza este fraseo y tu terminas en la cripta